Cuando yo empecé, lo primero que me di cuenta es que algo no hacía sentido en la cuestión de las catas. Enseñarte unos movimientos que representan técnicas, pero esas técnicas como que no estaban a la parte. Yo siempre he sido bien suspicado en ese tipo de cosas. Y recuerdo una vez haberle hecho una pregunta a mi maestro, pero ¿qué representan estas catas? Esto como que no me hace sentido. Y me despachó bien estoicamente. Bueno, si no te gusta la explicación, búscala. No me lo digas dos veces porque lo hago. Ese viaje de contestar esas preguntas, lo que representa el libro. Es mi travesía. Yo acerco, no enfatizo tanto en la cata. De hecho no, no vas a ver movimientos de cómo se hace la cata. Lo que vas a ver son las técnicas que corresponden a ciertas catas en particular. Porque el objetivo es, el problema es que se interpreta la técnica fragmentada. Aquí hay un oponente, aquí hay otro oponente, aquí hay otro oponente. Y tú te vas tirando o no. Eso viola totalmente los conceptos. Lo interesante, yo te diría aquí que el Kaizen no Kendri, que son una serie de reglas que se descubrieron que se utilizan para interpretar la cata. Esas reglas se las dejó Chobun Miyagi a uno de sus estudiantes. O no existieron, o se perdieron, o el maestro no las entregó porque murió antes. En circunstancias difíciles y rápidas y no dio tiempo a pasar de ese conocimiento al estudiante. Y muchos estudiantes lo siguieron enseñando sin tener esas reglas. Pero básicamente son tres tipos de reglas que yo estoy estableciendo. Las principiantes, que fueron parte del Kaizen no Kendri original de Miyagi. Las avanzadas que también corresponden a ese concepto de Miyagi. Y las mías. Las primeras son tres reglas, las otras son diez. Y las mías son veintitrés reglas que yo he escogido. Es cómo interpretar, cómo leer y analizar la cata porque la cata no se interpreta. Eso, bueno, no se interpreta por dos razones fundamentales. Yo las dos principios de diseño. Lo primero es funcionalidad y la segunda es intencionalidad. Tú creas algo con un propósito, con una intención. Esa intención no puede ser abstracta porque entonces no hay intención. Y ese es el problema que tenemos. Por eso es que tú ves tantas katas que se han vuelto acrobacias gimnásticas. Y de lo que es originalmente, están muy, muy, muy grandes. La idea es devolverle a la cata su valor como eje central del karate. Ahora mismo se hace mucho énfasis en pelea. Pero la pelea, dos, tres minutos por punto, eso nunca fue la idea central del karate. La idea central del karate era acabar con el oponente lo más rápido posible utilizando técnicas. No puños y patadas y bloqueos. Pero si ese fuese el caso, tú no necesitas la cata. Tú lo que necesitas es un saco. Darle patadas y puños. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Pero el eje central de la cata, lo que es el conocimiento detrás, se perdió. Se perdió. Todavía quedan oportunidades de rescatar algo. Se requiere algo de conocimiento avanzado para comprender el libro. ¿Por qué? Porque yo analizo la cata desde múltiples teorías, desde la teoría lingüística de Noam Chomsky, de cómo se articulan ciertas frases en la oración y cómo esos movimientos en la cata también cumplen con esos mismos parámetros en la técnica, debo decir. Y esos movimientos en la técnica son los que hacen esas técnicas únicas. Una experiencia rica. Una vez tú empiezas a ver esas técnicas y empiezas a descifrar la manera en que yo presento la cata, tú empiezas a comprender todo lo que ves, ya tú empiezas a entenderlo. Una vez yo comprendo lo que está pasando aquí, yo empiezo a ver. Es como la película Matrix, que empiezas a ver los códigos ya reflejados en todo. Y ya uno sabe, esto no es esto, esto es esto u otro. Y pues la idea es transmitir ese conocimiento lo más rápido posible a otra generación para que no tengan que pasar por todo lo que yo pasé. Ese es el legado que deja. No solamente yo, cualquier maestro que respete su arte debe transmitir su conocimiento lo más rápido posible y eficiente para que las próximas generaciones no tengan que reinventar la rueda otra vez. Es un placer tenerte, espero que el libro que te haya regalado lo lea, me deja saber. Y cualquiera del público que compre el libro y lo lea, pues tenga duda, me puede escribir en mi página. Prefiero que me escriba públicamente porque una vez yo aclaro los comentarios, pues muchas personas que lo están leyendo, pues también pueden entrar a la discusión y eso es bueno para el karate. Sea bueno o sea malo, importante con mucho respeto y sobre todo el diálogo, el intercambio de ideas. Nos nutrimos. Yo a veces he estado en desacuerdo con personas que me han explicado una cosa y termino aceptando su idea como válido. En otros casos no puedo convencer a la persona porque uno de los problemas grandes que viene es el karate es el dogma. Ya venimos con un conocimiento, esto se hace así y así debe ser. Y espero vernos en una futura ocasión.